Bueno, dejábamos una cita abierta en La Canariera... ...recordáis como en la presentación de nuestro mosto... ...del mosto del 2016... ...ese mosto que ganó el premio al mejor mosto de Jerez... ...hacíamos un emplazamiento... ...y quedábamos para la clasificación de los mostos... ...hoy estamos acompañados, os voy a presentar a Salvador Guimerá... ...ya lo conocimos allí en la presentación de los mostos... ...ese nuevo director de producción... ...ingeniero agrónomo, enólogo... ...el futuro, porque hay que pensar siempre en el futuro... ...pues entre los dos vamos a clasificar... ...los mostos del año 2016, de la cosecha nueva... ...fijaros, vamos a hacer un poco de historia... ...empezábamos en La Racha, ¿verdad Salvador?... ...con esa vendimia nocturna... ...que recogíamos de noche, con temperatura baja... ...recogíamos a mano, seleccionábamos aquí en la bodega... ...después la vinificación se hacía con prensa neumática... ...wilme, con la menor presión posible... ...y el resultado... ...del mosto procedente de yema y de escurrido... ...lo hemos fermentado en botas... ...al estilo tradicional de Jerez... ...y vamos a ver el resultado... ...han pasado prácticamente algo más de tres meses... ...estamos ya prácticamente en cuatro meses y algo... ...y las pequeñas partículas sólidas que contenía ese mosto... ...con la llegada de los fríos, estamos en febrero... ...estamos a 2 de febrero... ...han precipitado al fondo de la bota... ...fijaros, ¿cómo está esta bota ahora mismo?... ...pues está con un mosto que tiene aproximadamente... ...unos 12 grados de alcohol... ...tiene todos los sólidos en el fondo... ...de la bota y además las paredes de la bota... ...han quedado incrustadas con cristales de vitartrato potásico... ...por lo tanto la faena que viene a continuación es... ...clasificar, fijaros, fundamental... ...para lo que es la vitivinicultura del Jerez... ...vamos a decidir el camino que va a tomar este mosto... ...si el de la crianza biológica, ese vino vivo... ...ese vino que va a rociar las soleras de Tío Pepe... ...o el de la crianza oxidativa... ...y vamos a proceder a marcarlo... ...el lenguaje de la tiza, yo le llamo el lenguaje de la tiza... ...vamos a marcar con una raya... ...aquellas botas que se van a dedicar... ...a crianza biológica... ...y lo vamos a subir... ...vamos a encabezar desde 12... ...hasta 15,3 grados aproximadamente... ...y aquellas botas... ...que tienen más intensidad, tienen más cuerpo... ...tienen más estructura... ...la vamos a clasificar... ...con dos rayas... ...y vamos a subir... ...desde 12 grados... ...hasta 18 grados... ...¿qué es lo que pasa exactamente aquí?... ...bueno pues que al subir hasta 15 grados... ...vamos a permitir que la levadura viva... ...que la levadura se desarrolle... ...y al subirlo a 18 grados... ...aquellas que clasifiquemos... ...para crianza oxidativa... ...lo que vamos a crear... ...es un medio hostil... ...donde la levadura no se puede desarrollar... ...en eso está basado... ...lo que es la clasificación de los mostos... ...hay una tercera clasificación... ...¿verdad Salvador?... ...¿cuál es?... ...raya y punto... ...raya y punto... ...exactamente... ...las rayas... ...con un punto al lado... ...que es... ...esos mostos... ...que no están totalmente definidos... ...que lo hemos dejado ahí... ...vamos a esperar... ...un mes... ...dos meses... ...vamos a volver a catarlo... ...y vamos a ver... ...hacia dónde se ha descartado... ...hacia la crianza biológica... ...o hacia la crianza oxidativa... ...pues muy bien... ...eh... ...vamos a empezar... ...con esa clasificación... ...vamos a borrar... ...esa primera marca... ...que ya no sirve... ...porque esta... ...es una de las botas... ...que vamos a clasificar... ...y vamos a proceder... ...a la clasificación... ...que vamos a buscar... ...para crianza biológica... ...salvador, vamos a buscar... ...vamos buscando finura... ...vamos buscando de cabeza... ...exactamente... ...que luego se va a entrar en el fin... ...mostos muy afrutados... ...mostos donde la flor... ...pueda desarrollar luego... ...todo su carácter organoléctico... ...claro, bueno, está limpio... ...está absolutamente adecantado... ...bueno, que tiene pequeñas partículas... ...lógicamente, es un vino que está en rama... ...pero el vino está limpio... ...se llama arrompecopas... ...está arrompecopas... ...y yo diría que claramente esto es fino... ...hombre, es... ...es una yema, ¿eh?... ...es franca, es suave, agradable, blanda... ...nosotros lo llamamos blando... ...tú qué dices, lo marcamos... ...como raya... ...y esta bota... ...va a ir destinada... ...a la crianza biológica... ...la vamos a encabezar... ...hasta 15 grados... ...y va a pasar de ser... ...un mosto... ...a un sobretablo... ...hasta 1... ...se sale... ...no amarillo, pero tiene ya amarillo dorado... ...y sobre todo en la nariz, lo que le notamos ya... ...quizá más cuerpo, más gordura... ...nosotros en el Lunarraya hablábamos de blandura... ...aquí en los vinos que se van a dedicar... ...a crianza oxidativa, es gordura... ...y en boca... ...vamos a probarlo, aunque se recata fundamentalmente a nariz... ...también hay que probarlo, mostro... ...este va a dos rayas... ...y vamos a clasificarlo... ...exactamente estamos aquí, en la bota que está arriba... ...lo marcamos como dos rayas... ...que nos vemos en el próximo vídeo... Antonio, sabes que ahora la mayor parte de la cosecha, la fermentación se hace en depósitos de acero inoxidable, con temperaturas controladas, con analíticas, intentando mantener las mejores condiciones. Todos los años seguimos fermentando parte en botas para soledas especiales, para por ejemplo Pepe Rebollo, pero antiguamente me imagino que esto era todo. Era todo, eran más de 20.000 botas, 20 y tantas mil botas cuando yo empiezo en González Díaz, pero hoy seguimos conservando 200 botas para añadas y después otras 200 botas para lo que es el rocío de las soleras fundacionales, como tío Pepe Rebollo, como tú has dicho, tío Pepe Constancia y las añadas fundamentalmente. Seguimos conservando nuestra tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!